¿Tendrías algo con Pautips? ¿Qué tanto extrañas a Natalia? ¿Tendrías algo con Daniel Arango? Dani y yo... ¡Hey! ¿Qué está pasando princesas y parceros? Bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal de YouTube Para las personas que me conocen, yo me llamo Daniel Patiño Me conocen en las redes sociales como Paisa Bienvenidos a este nuevo y espectacular video de mi canal de YouTube Donde básicamente voy a estar haciendo la dinámica de preguntas anónimas A través de mis diferentes redes sociales, en la pestaña de comunidad del canal Y también en Twitter, puse un anuncio diciéndoles a ustedes que por favor me dijera sus preguntas Obviamente anónimas, así que aquí tengo la persona adecuada que va a venir Se los va a presentar, Cala, venga, venga, presente, Cala, Cala ¡Ven, por un aplauso! Él es CalachoPH, lo puedes seguir ahí en el Instagram como Cala CalachoPH CalachoPH El señor me va a hacer las preguntas del día de hoy Cala, con cuidadito Antes de todo esto, obviamente toca hacer un juramento Juro ante todos ustedes decir la verdad Y tratar de evadir lo menos posible las preguntas Que a continuación van a ser narradas por el señor Calacho Disculpen si arriba y fondo hay una construcción al lado, parce No hay nada que se pueda hacer alrededor de eso Por eso es el micrófono de solapa Pero bueno, esperemos que no quede Vámonos con la primera pregunta, señor CalachoPH ¿Por qué has dejado de lado a YouTube? Oh, shit Bueno, la verdad, YouTube no es un secreto que es la plataforma que me ha dado absolutamente todo O gran mayoría de las cosas que he logrado en Internet La plaquita de 100 mil, la plaquita del millón Muchísimas cosas y muchísimas personas me conocen por este canal de YouTube Que le tengo muchísimo cariño, le tengo muchísimo afecto a la plataforma Le tengo muchísimo afecto y muchísimo agradecimiento Pero seamos sinceros Con el transcurso del tiempo, el cambio de algoritmo y el cambio de contenido Que se ha venido generando aquí en la plataforma La motivación se ha venido al suelo por muchísimos aspectos Entre esos obviamente radica de que no he sido una persona muy constante En los últimos años en el canal He variado muchísimo el contenido y no he tenido una línea fija Y las líneas fijas que he tenido no han sido muy duraderas Ahora estamos volviendo a lo tradicional A lo que ustedes consumen, a lo que a ustedes les gusta Que son este tipo de videos, preguntas, retos, tags Y todo lo que va a suceder en el canal a continuación Por eso YouTube no ha sido mi plataforma principal en los últimos años Me he dedicado más a Instagram, a Facebook, a Twitter Incluso a Twitch Pero pues el agradecimiento está He dejado YouTube porque no ha tenido la repercusión Que mi canal debería tener Por los diferentes aspectos de la plataforma Por los diferentes aspectos de mi comportamiento con la plataforma Me deja muy triste muchas cosas de YouTube Colombia Sobre todo de las personas que manejan YouTube en Colombia Porque al creador de contenido en Colombia YouTube no le brinda las oportunidades que les brindan A otros creadores de contenido en otros lados Como por ejemplo en México Actividades que desarrollan en México y en otros lugares En Colombia no suceden Y ya por eso YouTube ha sido como secundario En mis últimos años de carrera Pero pues una plataforma a la que le tome mucho cariño Y que siento que nunca en la vida voy a abandonar por completo Hay música Ya hay música Hay muchísima música de Paisa Que es la faceta musical Acabamos de lanzar en la mía Para las personas que apenas están entrando al canal Y están diciendo Uy este tipo que está haciendo acá ¿Qué está pasando por acá? Baby yo ando en la mía Estoy gozando la vida Sigue habiendo mucha música de por medio Trabajé en México en un camp Junto a Valdovinos Junto a Mendoza Junto a JCBG Junto a Bastión The Tiger Y la verdad fue 4 o 5 días Donde sacamos aproximadamente unas 15 canciones Todas están en maqueta Pero les prometo que viene muchísima música Y la faceta musical de Paisa Va a venir a romper con todo Se los prometo Tercera pregunta Oh ¿Estás enamorado de alguien ahora? De la vida Estoy enamorado 200% de la vida Ahorita digamos que estoy en una etapa de mi vida Donde el compromiso también ha pasado A un plano secundario O secundario como lo quieran decir O como se diga En este momento en mi vida Estoy muy tranquilo como estoy Creo que una persona al lado Suma muchísimo Pero también suma sus problemas a uno Entonces para mí estar tranquilo Definitivamente Tengo que estar enfocado Única y exclusivamente en mis problemas Ni los de mi mamá Ni los de mi familia Nada O sea obviamente me importan Y si en algún momento Tengo que intervenir Para la solución de los problemas De las personas que me rodean Lo voy a hacer Pero prefiero tener mi mente tranquila Y estar concentrado solo Y únicamente en mis problemas ¿Le vamos subiendo o qué? ¡Tírala que quieras! Oh my god ¿Cuándo fue la última vez Que te jalaste el ganso? ¿Qué hora es? Pues hace unas horitas Así Uno se despierta Y dice No hay nada más que hacer Antes de desayunar Como colgate Después de desayunar Chiqui, chiqui, chiqui ¿Qué es lo más loco Que has hecho como youtuber? Oh En definitiva Fue en el momento En el que decidí irme A ir a Bogotá Por allá en el año 2012 Pensando que iba a vivir de YouTube En esa época en Colombia Nadie vivía de YouTube Ni de redes sociales Fue denso Fue complicado Fueron ocho meses de mi vida Donde realmente con YouTube No generé muchísimos ingresos Muchísimos problemas Pero El crecimiento que tuve Durante esos ocho meses En redes sociales Al juntarme con más Y más personas Que justamente fue la época Donde conocí a grandes De mis mejores amigos O sea Juana, Juan Pablo Sebastián, Mario Sebastián Arango Bully, etc Fue justamente en esa época Yo creo que lo más loco Fue haber dejado mis estudios Para vivir de YouTube Siguiente pregunta Paisa Oh, oh ¿Te enamorarías de una fan? Sí, claro ¿Por qué no? Why not Como así Es que una fan Es una persona Y uno se enamora De las personas No de un título Entonces Tengo seguidoras muy bonitas Que actualmente Están muy bonitas Que me seguían Cuando eran muy chiquitas Y ahorita Que son ya grandes Están muy bonitas No me niego No me niego Absolutamente A tener una vida Con una fan ¿Por qué no? Wow Sería hermoso Sería la persona Que me ame como soy Siguiente pregunta Le voy a subir un poquito Paisa Porque ya Estamos entrando Como en calor ¿Con cuál youtuber Mujer Estarías encerrado Durante 24 horas? ¿Con quién usted? Yo no Ah Yo Estoy seguro Que Sería con Yuya Pero por muchísimos aspectos Primero porque Pues es hermosa Una mujer divina Yo creo que es La youtuber latinoamericana O youtuber mundial Más bonita que hay Y segundo porque Es una empresaria Es una empresaria Es una china Que ha vivido Estos desbalances De youtube Y siempre Ha estado ahí Siempre 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 está ahí Siempre Yuya Es referente Para muchísimas youtubers Nuevas Y para muchísimas personas Que crean contenido Entonces creo que Por aprendizaje Por lo que yo Podría aprenderle A Yuya Durante 24 horas Sin duda Sería mi opción A secuestrar Si ya te pregunta ¿Qué tan buen Exnovio Te consideras? ¿Qué tan buen Exnovio soy? Soy mejor Exnovio Que novio ¿No? O sea Soy buen novio También Ahí está su respuesta Creo que Soy un gran exnovio Y un excelente novio Siguiente pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste el delicioso? Hace como una semana Menos de una semana Siguiente pregunta Paisa ¿Has sentido envidia Por algún otro youtuber? Sí, sí Digamos que La envidia Fue un sentimiento Que aprendí a controlar Con el transcurso del tiempo Estando muy chiquito Y recién empezando Con esto Obviamente Me generaba Muchísima envidia Ver a otras personas En otras posiciones Con el transcurso del tiempo Obviamente esto evolucionó Y la envidia Se convirtió en admiración Gracias a Dios Porque yo creo Que la envidia Es uno de los grandes defectos Del ser humano Sí, sufrí envidia Por muchos de mis allegados Y amigos Y por momentos que pasaban Mientras yo No pasaban Tan buenos momentos Yo creo que eso También influía mucho En que yo Mentalmente estuviera Más pendiente De los demás Que de mí Gracias a Dios Fue algo que se pudo trabajar Que yo trabajé Porque realmente fue algo Que yo trabajé Un día me levanté Y dije Esta vaina tiene que cambiar Yo no puedo ser así Yo no soy así Porque realmente Las personas que me conocen Y las personas que me rodean Saben que soy Muy admirador De las personas que me rodean Y a cada persona Que conozco Y cada persona Con la que trabajo Le aprendo algo Y lo aplico Para mi vida Igual me gusta Dejar también enseñanzas Con las personas Con las que estoy Pero sí Si he sufrido envidia Actualmente no Actualmente A la única persona Que le tengo envidia Es al novio Ester Espósito Baby yo ando en la mía Estoy gozando la vida Pero sí no Cero 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 En ese momento Ahí ya vamos a entrar A la recta final del video Y son las últimas Tres preguntas más Jevis Jevis Jevisongas Sí La gente está Demente On fire Primera pregunta Primera pregunta Calacho ¿Tendrías algo Con PauTips? PauTips Responda Why not O sea ¿Por qué no? Pau es una mujer Independiente Trabajadora Inteligente De casa Una señorita Creo que tendría mucho Que aportarle A un hombre Creo que tiene mucha experiencia Ha vivido mucho Es una persona Muy organizada Es una persona Que le gusta todo En su punto Creo que es una persona Que aportaría mucho A cualquier hombre Con el que ella Decía estar No lo veo viable La verdad Yo creo que Pau y yo Somos muy buenos amigos Y de por medio Creo que nunca ha existido Algo más que admiración Y respeto mutuo Y cariño Pero why not La vida te sorprende De quien quita Que sea algo En algún viaje O algo por el estilo Y sea el inicio De la historia más bonita De los youtubers colombianos Oh my god Siguiente pregunta Tírala De 1 a 10 Paisa De 1 a 10 ¿Qué tanto extrañas a Natalia? Ok Aquí hay un punto No sé si calificarlo De 1 a 10 Obviamente Pues extraño a Natalia Natalia fue una etapa Importante de mi vida De igual manera A ella le tengo mucho respeto Admiración y cariño Independiente De cualquier circunstancia Que haya pasado Entre nosotros Más que extrañar a Natalia Yo podría decir Que extraño La vida que tenía con Fue una etapa En mi vida muy bonita Donde la disciplina Fue factor fundamental Donde aprendí A convivir Y a llevar Una relación de pareja Viviendo con esa persona Y llevando a cabo Todo lo que repercute Una relación sentimental Y conyugal Marital Entre comillas Sin matrimonio De por medio El vivir y compartir Muchísimos momentos Importantes de la vida De cada uno Obviamente hace extrañar Esa etapa de la vida Pero Lo que les digo Cada uno en ese momento Está concentrado En lo suyo Yo creo que Cada uno tiene Muy claro Lo que sucedió Con nuestra relación Y que actualmente No es viable Que vuelva A suceder Pero Pero lo que les digo Hay respeto Admiración mutuo Y si Es un punto aparte De mi vida Saben Es un capítulo Muy aparte De mi vida Que ya es hora De que todos superemos Incluyendo los ustedes Ya es hora De verdad De que todos superemos Esa etapa Fue algo que se vivió Algo que pasó Ya Ahorita Ha pasado muchísimo tiempo Desde que no estamos juntos Creo que ya es hora De que ambos Tomemos nuevos aires Y ustedes dejen De estar presionando Tanto respecto a eso Porque creo que es incómodo Para ambos Que constantemente Nos estén recordando Nuestra relación En todos lados Ya es hora Ya es hora de superar Todas las partes Es hora de tener en claro Que fue lo que pasó Y que hay un punto de quiebra Y que ahora Las cosas son Completamente diferentes Última pregunta Y creo que fue la más La más densa No, creo que fue la que más hicieron La pregunta que más hicieron Y es ¿Tendrías algo Con Daniel Arango? Dan y yo Somos muy buenos amigos Somos muy buenos amigos Tenemos mucha química En ese tema De la amistad Creo que nos entendemos Perfectamente Yo le entiendo Sus chistes Ella me entiende Los chistes En cuanto a atracción Obviamente me parece Una mujer hermosa Divina en muchísimos aspectos A mis amigos Los vuelve locos Porque No sé Tiene una belleza Muy particular Es una belleza Difícil de encontrar Realmente No creo que actualmente Tenga algo con Daniela Pero Why not Vuelvo y pongo todo En una balanza Y les digo Que la vida Te puede sorprender Hoy te puede juntar Con X o Y persona Mañana con X o Y persona Nunca me niego a nada No les podría decir que no Pero tampoco Les voy a decir que sí Actualmente entre ellas Yo existe una relación De compañerismo Amistad Nos hemos vuelto Muy amigos Justamente porque Porque tenemos química Para ser amigos Y no sé si Ambos estaríamos dispuestos A dejar esa química Del lado Por intentar algo forzado Porque actualmente Eso sería forzado Sería mucho por presión De ustedes De que Aquí, acá, acá, allá Que mamá Que si se cuenta Es que lo uno Que lo otro Pero Pero no Dani y yo la buena Lo que les digo Yo ahorita estoy muy tranquilo Yo estoy en la mía Baby, yo ando en la mía Como Me estoy gozando la vida Estoy muy en la mía Muy concentrado Con lo mío En cuanto a relaciones sentimentales Estoy tranquilo Y no quiero meterle presión A ese lado de mi vida En el momento que Dios decida Que debo compartir Mi vida con alguien O yo compartir su vida Este Que sea en el momento Que Dios quiera Y lo ponga ¿Listo? Eso es todo Finish, the finish Finish, the finish Hace mucho no he grabado Un video así Para YouTube Me están sudando Hasta las hue**as Lo admito Soy sincero 100% Espero les haya gustado Muchísimo Muchísimo Yo sé que lo disfrutaron Sé que les gusta Esta faceta de Paisa Vlog Sé que este video Lo van a ver bastante Para mí es un placer Estar aquí con ustedes Quiero invitarlos Cordialmente A cada uno de ustedes A que se suscriba al canal Y active la campana De notificaciones Parte Porque más del 80% De las personas Que están suscritas A mi canal No tienen activada La campana de notificaciones Y eso es importante Perro ¿Por qué? Porque es que YouTube Ahora notifica de esa manera No te va a mandar Una notificación Si tú no tienes Activada la campana De notificaciones Si quieres estar Pendiente de todo Mi contenido Y de todo lo que voy A estar subiendo A partir de hoy martes Es que es a partir De hoy martes Por favor Suscríbanse al canal Les quiero anunciar A todos ustedes Que también vamos a estar Premiando al suscriptor De la semana Y al suscriptor del mes Entonces Semanalmente Los domingos Se va a estar Anunciando en el video Del domingo Las personas pues Que están aportando Más al canal Comentando Likeando Siguiendome a mi A través de todas mis redes Siguiendo a Kala Y nada Prepárense para hacer parte De esta nueva tapita Vamos a ver como fluye Como le va La quiero disfrutar al máximo No está de más decirles Que me dejen su like Por allá abajo Porque me gusta la paga Del bloguero Comenten que obviamente Los comentarios Se leen en este canal Este es un canal Que lee comentarios Los likea Los responde Los puntuales Regularmente salen En mis historias De Instagram No me voy No sin antes Regalarles una hermosa Y divina bendición Más en esta época De COVID De extraterrestres Trump en un bunker Les mando muchas bendiciones Nunca dejen la fe de lado En lo que sea que crean Nunca dejen la fe de lado Recuerden que YouTube Realmente es la nueva televisión Más que nunca En la vida Que yo soy Daniel Patiño Y esto es Paisa Vlogs Chao Nos vemos ¿Cuándo? ¿Qué a la viernes? Nos vemos el viernes Señoras y señores Con un nuevo video La buena Paisita para rato Chao Baby yo ando la mía Estoy gozando la vida Tú sigue en la tuya Estamos bien como panas